Hola gente, ¿cómo están? Espero que todo muy bien. Yo soy Miguel Ángel Guerrero y sean bienvenidos a mi canal Ángel PC Tutoriales. ¿Quieres permitir que esta aplicación haga cambios en el dispositivo? Ese es el mensaje que a muchos les molesta a la hora de querer instalar o ejecutar una aplicación o un programa en Windows 10. Así que hoy les traigo la solución para que ya no aparezca más ese mensaje. Como esto se hace rápido, es sencillo, es muy fácil, desde ya quiero pedirles que se suscriban a mi canal y activen la campanita de notificaciones. Porque si no, si no la activan, YouTube no les avisará cada vez que yo suba videos. Y si desean aprender muchas cosas más, pero muchas cosas, sobre Windows 10, aquí les voy a dejar una lista con muchos videos. Bueno, vamos al grano, ahora sí. Para que ese mensaje ya no aparezca a la hora de querer instalar o ejecutar un programa o una aplicación, me refiero al mensaje de... ¿Quieres permitir que esta aplicación haga cambios en el dispositivo? Bueno, para que ya no aparezca eso, lo único que tenemos que hacer es entrar al panel de control de Windows. Hacemos clic en la lupita, aquí para buscar. Escribimos aquí panel de control. Ustedes lo tendrán que escribir, en mi caso yo ya lo tengo aquí. Bueno, de todos modos lo escribí igual. Entramos al panel de control de Windows. Ahora, en cuentas de usuario, tenemos que entrar ahí. En el caso de que aquí les aparezca así, o así, lo que deben hacer es lo que yo hice recién justamente. Hacer clic en ver por, y elegir la opción categoría. Ahí está. Bueno, la cuestión era entrar en cuentas de usuario. Ahora, otra vez aquí, en cuentas de usuario. Luego, clic en cambiar configuración de control de cuentas de usuario. Aquí, se les abrirá esta pequeña ventana. Se nos abrirá, mejor dicho. Lo único que hay que hacer es bajar esto hasta el final, hasta lo más bajo, miren. Fíjense que aquí dice, no notificarme nunca. Una vez hecho esto, hacemos clic en aceptar. Vuelve a saltar el mensaje ese. Le damos en sí. Ahí está. Ahora vamos a probar. A ver. Por ejemplo, yo quiero instalar este programa. Clic derecho, ejecutar como administrador. Y fíjense que no aparece el mensaje. Espero que les haya servido el video. No olviden suscribirse. Chau.